Saludo con mucho gusto y saludo a mis amigos, a mis hermanos. ¿Dónde estás? ¿Cuál es cuál? ¿De dónde vengo? ¡Qué bonquín! ¡Momento! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es nuestro universo? ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¿Me podrían explicar de qué se trata toda esta tertulia? Está pasando el país por muchas cosas, muchos cambios. Últimamente platicaremos hoy sobre ese tema, pero necesito más datos, más información. Esta noche les vamos a presentar un encuentro que hubo, no lo van a creer. Chamuca TV y Operación Mamut, ¿juntos? Estamos completos, está todo el equipo. Todo es posible. Acompáñanos en este programa especial. En vivo, domingo, 22 horas.